Ya no te quiero seguir importunando Lo que si quiero es irme apartando Sacando cuentas tal vez ya ni te amo Pero te aclaro que nada te reclamo No me arrepiento de haberte conocido Que bellas noches las que pasé contigo Y como amante te puedo dar un diez Pues me llenabas de cabeza a los pies Tú no me quieres, no soy tu devoción Ya cuantas veces me heriste al corazón Y por supuesto que nunca has de amarme Y antes que odiarte mejor te digo adiós No me arrepiento de haberte conocido Que bellas noches las que pasé contigo Y como amante te puedo dar un diez Pues me llenabas de cabeza a los pies Tú no me quieres, no soy tu devoción Ya cuantas veces me heriste al corazón Y por supuesto que nunca has de amarme Y antes que odiarte mejor te digo adiós 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 Y antes que odiarte mejor te digo adiós